Es por eso que para este fin de semana hemos tomado una decisión con el alcalde y con los alcaldes de todo el departamento, porque recientemente hicimos una reunión con todos y tomamos la decisión de declarar el toque de queda para este puente. Este puente lo pasaremos en familia, este puente lo pasaremos en casa, este puente lo pasaremos unidos desde el viernes a las 10 de la noche hasta el martes a las 4 de la mañana habrá toque de queda y ley seca en todo el Valle del Cauca.